Continuamos con su programa Voto Zona Sur dos mil veintidós, siguiendo, presentándoles a los diferentes candidatos a diputados por la provincia de San José y que residen, por supuesto, en el cantón de Pérez Celedón, que es sumamente importante. Hoy contamos con la presencia de don Fernando Mora, quien ocupa el tercer lugar por la provincia de San José en el caso del partido Costa Rica Justa. Buenas, don Fernando, reconocido por su etapa como director regional en el Ministerio de Educación Pública, también como educador ya pensionado. Un gusto saludarlo y, don Fernando, empecemos hablando un poquito de usted. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Sí, sí, muchas gracias al Canal 14, a usted, Carmen, por la invitación. Realmente soy nativo aquí del cantón de Pérez Celedón, de un lugar que se llama La Rivera. Me he estado ligado por más de treinta y cinco años a la educación. Fui director regional, también he sido muchas veces o varias veces presidente de asociaciones de desarrollo. Esa ha sido mi gestión y mi edad son sesenta y seis años ya. ¿Ahorita a qué se dedica, don Fernando? Yo soy abogado también, entonces a veces me pongo a hacer un poco de trabajo en ese tema. Bueno, don Fernando, lo conocimos a usted por su paso en el Partido de Liberación Nacional, pero ahora vemos que se incorpora a un partido político. Nos imaginamos que es por seguir la figura que le presenta para el candidato presidencial. Es correcto. Habíamos sido liberacionistas por muchos años, pero ya hoy el Partido de Liberación no nos representa. Ya hoy no nos sentimos cómodos ahí, porque ya no es el partido del pueblo, el partido del agricultor, el partido de la gente pobre. Hoy se ha convertido en un partido totalmente neoliberal que vela solo por los intereses de la clase alta de este país. Ya hoy no es el partido que fue. El partido que fundó su papá, José Figuérez Ferrer, hoy su hijo, no es ni la sombra de lo que fue el Partido de Liberación Nacional. Por eso decidimos seguir a don Rolando Araya Monge, que es un socialdemócrata y es una persona adulta, ya con setenta y cuatro años, pero con ideas muy sanas y muy jóvenes. Y sé que ese es el hombre indicado para sacar a este país de la crisis. Don Fernando, me decía usted fuera de cámaras que han estado trabajando fuertemente en este proceso de campaña, visitando localidades, reuniéndose con diferentes sectores. Cuéntenos un poco. Claro que sí. Tenemos cinco meses de recorrer el cantón. Los doce distritos los hemos recorrido. Y la respuesta ha sido grandemente positiva para nosotros, porque mucha gente nos ha dado el apoyo. Y ese apoyo se va a ver con mucho vigor el seis de febrero en las elecciones nacionales. Don Fernando, bueno, está usted en una posición, la tercera, indicábamos al inicio de esta entrevista por el Partido Costa Rica Justa. ¿Qué aspiraciones tiene? Bueno, ya usted ha recorrido la Asamblea Legislativa, no como diputado, pero sí apoyando a un familiar que sí estuvo como legislador. Correcto, sí. La idea nuestra es trabajar por el pueblo, por las comunidades, sobre todo por el agro. El campesino costarricense, el campesino de Pérez Celedón, prácticamente ha sido abandonado los últimos treinta años. ha sido sufrido, no tiene acceso al crédito, intereses altísimos, no pueden ingresar a un banco a solicitar un crédito porque no se lo van a dar. Entonces, lo que nosotros pretendemos es darle créditos al campesino, al pequeño productor, a intereses muy bajos para que pueda desarrollar su trabajo, su cultivo, a lo que se dedique. Don Fernando, ¿y cómo pretende hacerse eso? ¿Alguna iniciativa de ley, alguna propuesta? La banca de desarrollo es la base fundamental de esto. Hoy la banca de desarrollo es utilizada, pero para los ricos, no para los pobres. El campesino va a pedir un préstamo a un banco o a la banca de desarrollo y no se lo dan. Entonces, la idea de don Rolando es precisamente que el campesino pequeño, el pequeño productor, tenga acceso al crédito. Para eso es la banca de desarrollo, para el pequeño campesino. Y que sea créditos blandos para que pueda obtener la plata que necesita el capital para poder producir. Interesante ese detalle, don Fernando, la mayoría de candidatos presidenciales que hemos entrevistado han hecho referencia a lo inservible, por decirlo de alguna forma, que es banca para el desarrollo en este momento. Es que se tejiversó el origen para el cual fue criada la banca de desarrollo. Era para promover el desarrollo del pequeño y el mediano productor, el pequeño campesino. Pero se convirtió en una banca para el rico. El rico tiene acceso ahí a los millones que quiera y el pobre no. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque si el sector productivo, si el campesinado costarricense no levanta, el país no levanta. El agro es muy importante. Pérez Celedón es un cantón eminentemente agrícola, pero hoy está desamparado totalmente. Imagínese usted que el neoliberalismo pretende traer, o sea, lo que están haciendo en este momento en el país. Usted va a Walmart y encuentra ahí frijoles de Argentina, de otros países. Y en Costa Rica y aquí en nuestro cantón están las bodegas de frijol llenas. En Guagaral, en el Águila hay mucho frijol que no pueden vender, pero prefieren importar antes de hacerle trabajar con el campesino de acá, con el productor, en este caso el productor generaleño. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia surgió mucho las organizaciones, que usted decía, por ejemplo, de granos, que han estado comercializando como nunca el tema del frijol y que, bueno, han habido algunos tropiezos en ese camino. Claro, y usted vio que inclusive hasta la prensa ha ayudado al pequeño productor a vender su producto. ¿Por qué será eso? ¿Por qué el Estado no lo protege? Al pequeño productor. Yo digo que se favorece a los grandes importadores de este país, pero no a los pequeños productores de este país. Ese es el tema y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Y que queremos revertir, lógicamente. Don Fernando, bueno, me decía usted el tema al agro. ¿Qué otra iniciativa si llegase al plenario legislativo? Hay un tema importantísimo que hoy tomó mucho auge precisamente por la pandemia. Es el emprendedurismo. Él ayuda a la persona que emprende su negocio, su pequeño trabajo, su pequeño negocio, darle todo el apoyo posible, darle el crédito necesario para que pueda desarrollarse. Hoy va uno y visita a los pequeños emprendedores y los aboga el Ministerio de Hacienda, los aboga la Municipalidad, los aboga el Ministerio de Trabajo, todo el mundo los aboga. No les dan protección. Hay gente que pone un negocio en un restaurante, tiene un estanque con tilapias y de pronto le cae a todo el mundo encima y prácticamente lo eliminan del mercado, del negocio, porque impuestos para acá, impuestos para allá y no lo dejan trabajar. ¿Y en ese sentido cuál sería la propuesta? La propuesta es que a esa persona se le dé más bien, en lugar de estarlo molestando, con tanta majadería de tantas instituciones del Estado, es más bien protegerlo para que pueda levantar, porque si ese emprendedor levanta, el país mejora. Esa es la idea. Proteger al pequeño emprendedor y el emprendedurismo, que es una figura que se consolidó con la pandemia, parece mentira. La gente comenzó a ver cómo salía de la crisis, ¿verdad?, que tenemos hoy. En el tema educativo, don Fernando, que usted ha estado muy ligado, bueno, su profesión y todo. Hoy día, el Ministerio de Educación prácticamente no existe. Es un desorden. Yo sigo ligado, de alguna manera, y esto, bueno, se decretó emergencia nacional, es la propuesta de don Rolando Araya, Emergencia Nacional a la Educación Costalicense, por el tremendo desorden que hay, no hay un norte, no hay gente que dirija el Ministerio de Educación, y nosotros consideramos que hay que hacer mucho cambio en el MED para mejorar lo que está sucediendo hoy día. ¿Cambios se refiere a funcionarios o también a tema logístico, estructura? Curricular también. Como dice don Rolando Araya, la educación hoy es para el niño como un castigo. Él lo que dice es, hay que cultivar el amor al estudio, a la lectura, a las matemáticas, que el niño se sienta bien con lo que está estudiando, y no obligarlo como hoy. El sistema educativo es represivo, en alguna medida, en el buen sentido, obliga, pero no hace que el alumno se sienta bien con el estudio, que ame lo que está haciendo. Eso es lo más importante. Don Fernando, ¿qué significa Pérez Celedón dentro de este proceso político del Partido Costa Rica Justa? Mucho. Pérez Celedón tiene 118 mil electores, ¿verdad? Es uno de los más grandes del país. Después creo que... 112 mil, creo. 117 mil, sí. Según el corte del Tribunal Supremo de Educación. Sí, sí, ese es el dato que yo tengo. Pero bueno, imagínese usted qué significa para nosotros, por eso le hemos dado mucho énfasis al cantón, y don Rolando va a tener una respuesta muy positiva. Hemos recorrido todo el cantón, y donde más hemos tenido apoyo es en el sector de educación. Mucha gente nos da el apoyo, y así va, eso lo vamos a ver el 6 de febrero. Y yo estoy convencido de que Rolando va a ser presidente de este país, porque yo sé que la gente, que son los indecisos, que es casi un 50%, van a ver ustedes el batacazo que vamos a pegar el 6 de febrero con don Rolando Araya. Don Fernando, bueno, va usted por un tercer lugar. ¿Qué pasaría si no llega a la Asamblea Legislativa? Ahora, hablamos de una hipótesis, ¿verdad? No llega a la Asamblea Legislativa, don Rolando Araya queda presidente de la República y lo llama a formar parte del gobierno. ¿Lo haría usted, don Fernando? Claro que sí. Yo estoy con don Rolando, porque creo en él. O sea, yo tengo convicción de que es la persona idónea, ideal, para dirigir al país en esta crisis, ¿verdad? Que es una crisis violenta, y sobre todo que es un hombre sabio, un economista, y es un hombre de familia, es un hombre de familia, y eso es lo más importante, que representa los valores más altos de la sociedad costarricense y los valores más importantes de la familia. Aquí ha venido en reiteradas ocasiones, ¿verdad? A Pérez de León. Muchas veces, conoce todos los distritos, él ha caminado. Yo quisiera hacer, tal vez si me damos un chancecito, la crisis actual es apenas, si acaso, la mitad de la crisis del 82, cuando salió Rodrigo Carazo. La crisis fiscal que había en ese momento era el doble de hoy. Y don Rolando Araya formó parte de ese gobierno de don Luis Alberto Mogen en el 82-86 y promovieron el programa Volvamos a la Tierra y él lo tiene para ahora. Volver a la tierra, volver al campesino, volver a apoyar al agro. Y si el agro está bien, el país está bien, porque vivimos en un cantón, en el caso nuestro, eminentemente agrícola. Entonces, yo considero que Rolando es la persona que nos representa de la mejor manera para ser gobernante de este país. Muy interesante que su énfasis se enfoca más en el tema agro y no en el educativo, don Fernando. No, porque me interesa. Hay un tema que lo que yo pienso es, y lo que piensa don Rolando, es que si el agro está bien, si el campesinado y el productor, el pequeño productor está bien, se levanta la economía. Ahí está la génesis de la economía. Si estamos bien, de abajo para arriba, vamos levantando, ¿verdad? Si protegemos solamente al rico, al importador, al exportador, se protege la clase alta, pero no se protege la clase que más necesita, es el pueblo. Don Fernando, ya para ir cerrando, un mensaje final a nuestros televidentes, a los electores, con respecto a esta condienta electoral. Es que nos apoyen al 100% aquí en Pérez Celedón, porque don Rolando, Costa Rica Justa, es la mejor solución para salir de esta crisis. Que los apoyen, y lo apoyen a usted como candidato. Claro, claro, que me apoyen a mí, para apoyar al pueblo, somos de pueblo, y hay que apoyar al pueblo, y para eso estamos. Así es, agradecemos muchísimo la presencia acá, don Fernando. Muchas gracias a ustedes, más bien, es un gusto haber estado aquí en Canal 14. Así es, conversábamos con don Fernando Mora, quien es candidato por el tercer lugar en la provincia de San José, del partido Costa Rica Justa. Muchas gracias.